Tú siempre estás pichando y no contestas Después te molestas, después te lamentas Si me ves con otra guerra, me voy loco pa' la perla Fumando, escuchando a Adela Quizás prenda alguna vela, quiero verla Tú siempre la pichando Pero no contestas, testas Pues tengo otro culo de respuesta Siempre que le ofrezco a ella le encanta mi propuesta Propuesta, y ahora es por que te voy a estar puesta Siempre en tu pichajera y no contestas, testas Pues tengo otro culo de respuesta Siempre que le ofrezco a ella le encanta mi propuesta Y ahora es por que te voy a estar puesta Tú sabes que siempre yo estoy pa' ti Aunque a veces tú hables mal de mí Yo me entero de esto y sin preguntar Esto es lo que dicen de mí por ahí Chingo con otra vez este pienso Laco de pesa, el humo denso Chingo en el carro, salamos al benzo Prende tu fila y que me pongo tenso Bajando el que eso no me limito Como el Vita yo te derrito Se parece ni te quiere ese culito No soy de la gato pero soy chulito Aunque de tus labios soy un esclavo Pero ya tengo a otra que me la clavo Chingando me grabo Yeah Chingando me grabo Yeah Me voy en high, me voy yellow, me voy rula y este es el flow Tengo dos gatas, me fui let go Si me pichea me voy trisón Me voy en high, me voy yellow, me voy rula y este es el flow Tengo dos gatas, me fui let go Si me pichea me voy trisón Siempre en la pichajera no contesta, teta Pues, tengo otro culo de respuesta Siempre que le ofrezco a ella le encanta mi propuesta, propuesta Y ahora es porque activo esta apuesta Siempre en tu pichajera y no contesta, teta Pues, tengo otro culo de respuesta Siempre que le ofrezco a ella le encanta mi propuesta Y ahora es porque activo esta apuesta, puesta Tengo otra bebecita Cuando le rapeo se cita Jotero la primera cita Me gusta porque si le doy no se quita La biche es no blog Yo le quito el estrés, ven, te damos a chilear Del blondo a tumbó Que te brinco fácil como es con, soy un animal Tú dices que eres fan por las nalgas, te voy a filmar Te vuelvo envíame el rigor, yo le doy confirmar ¿Qué sé? ¿Parsera que hubo? De tres botes bajo y te subo Si se totito agarra, me voy sin escudo, lo foca el garete A la otra ni la busco, busque mis motetes Soy un potrito, mami, sin jinete Y si te comprometes Conmigo na' más Yo chingo contigo na' más Y te traigo la palca a ver quién dura más Tú hacer lo que otra nunca fue capaz No tiré en directo, mi baby, directo Tú eres otra puta, solo que se resta Te perdiste una vida perfecta Yo sé que te afecta Designer la tengo luciendo cara Y tú preferiste quedarte en Sara Te paraste en la tuya, entonces allá o nada Yo te cambié Aunque de tus labios sea un esclavo Ya tengo a otra que me la clavo Chingando me grabo Chingando me grabo Chingando me grabo Aunque de tus labios sea un esclavo Ya tengo a otra que me la clavo Chingando me grabo Chingando me grabo Mami, chingando me grabo Tú siempre en la pichera No contestas, teta Pues Tengo otro culo de respuesta Siempre que le ofrezco a ella le encanta mi propuesta Propuesta Y ahora por qué te digo esta puesta Siempre en tu pichera No contestas, teta Pues Tengo otro culo de respuesta Siempre que le ofrezco a ella le encanta mi propuesta Y ahora por qué te digo esta puesta, puesta Dímelo yo Ya o si me ¿Qué? ¿Qué letra? No, dale Durante coach G4 cabrón G4 nico 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 G4 nico